Cuando son las 10 y 38 minutitos, voy al encuentro del doctor Juan Manuel Pusineri, que es el Ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Ministro, buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, María. Saludos al equipo y a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Usted ayer tenía la gentileza de adelantarme. Justo había terminado el programa, lo de, bueno, el tapabocas, ¿no? Que ya no será obligatorio en los lugares cerrados. ¿Esto tiene que ver en fábricas, en comercios y demás? Así, María, hubo una reunión de las autoridades sanitarias con los expertos en salud que vienen asesorando al gobierno provincial desde el inicio de la pandemia. Y la decisión a la que arribaron es que, atento al estado actual de la cuestión sanitaria, influida centralmente por la vacunación, ¿no? Se podía también flexibilizar el uso del barbijo en lugares cerrados, dejándolo como una recomendación más que de naturaleza obligatoria, y eso abarcando a lo laboral, a lo educativo, al transporte, a lo deportivo, social, cultural, es decir, en todas las actividades, rige la misma norma, digamos. Después, específicamente, ya hubo una comunicación del secretario de Transporte para lo que es el transporte público, y seguramente también el Ministerio de Educación va a hacer una comunicación a cada una de las escuelas de la provincia, ¿no? En el mismo sentido. Supongo, hay allí, tal vez, una pequeña duda, no sobre, digamos, el COVID en sí, sino también sobre la gripe, ¿no? El barbijo, no para que esto sea una prohibición de no usarlo, sino una recomendación, tal vez, de, en determinados lugares, poder seguir manteniéndolo, ¿no? Pero bueno, eso ya es, de alguna manera, otro tema. Ministro, por supuesto que nos han sorprendido algunos gremios a nivel nacional, su correlato a nivel local, avanzando sobre un porcentaje que supera ampliamente el proyecto inflacionario del gobierno, y también lo de algunos economistas que siguen con atención a la inflación, porque ha habido gremios que estaban solicitando, en el caso de los estatales, a nivel nacional, 80%. Creo que bancarios va por ese lado, camioneros también. ¿Qué va a pasar acá, como empleador, la provincia? Bueno, en la provincia de Santa Fe, nosotros, cuando acordamos para Italia, lo hicimos previendo una inflación alta, María, de forma tal que en mayo nosotros el incremento que tenemos previsto es del 30%, vamos a llegar a septiembre con un 46% de incremento, de forma tal que no tenemos un elemento objetivo que hoy, aún en un marco de inflación alta como fue la de marzo, no tenemos un elemento objetivo que nos indique que tenemos que revisar la cuestión porque el salario está perdiendo con la inflación. Es decir, en nuestra previsión el salario hasta septiembre va a estar ubicado encima de la inflación. Es cierto que existe la posibilidad de que la inflación sea más alta, ese 46%, pero bueno, justamente así es donde preveimos la revisión para ver cómo llegamos en los últimos cuatro meses del año. Es decir, de forma tal que nosotros mantenemos el cronograma acordado oportunamente con los gremios, no tenemos un pedido formal de revisar ese cronograma por parte de ningún gremio, lo que ha habido es algunas manifestaciones de dirigentes más bien ligados al sector de la educación que han expresado su preocupación por la cuestión. Pero bueno, vamos a ver también qué sucede en abril, vamos a ver qué sucede en mayo, con la inflación me refiero, se han tomado medidas, todos esperamos que este, que creo que es el tema central de la Argentina hoy, el tema inflacionario, porque va a determinar el cuánto podamos crecer en este 2022, va a estar fuertemente influido por el control de la inflación. Así que vamos a ver qué sucede en abril. La expectativa es que la inflación se entreestabilizar y entreacceder, digamos, y bueno, en ese marco es que mantenemos el cronograma oportunamente acordado con los gremios. Ministro, ¿podemos decir que se irán monitoreando, en todo caso, hasta con los propios gremios, el comportamiento inflacionario? Sí, el compromiso fue hacer un seguimiento mes a mes del tema inflacionario y el compromiso fue que el salario no quede abajo de la inflación. Y eso el año pasado lo cumplimos, este año pensamos cumplirlo también, digamos, porque ese es un poco el secreto de las paritarias, ¿no? Uno cuando acuerda cosas tiene que tener un nivel de cumplimiento importante respecto de lo que se fue acordando, porque eso hace a la buena fe negocial y a la posibilidad de seguir utilizando ese mecanismo como válido, ¿no? Así es. Ministro, la desocupación estuvo en baja, no sé si ahora con el tema inflacionario estará en alta nuevamente. Le doy mi impresión, María. La desocupación no va a variar por la inflación. Lo que sí está claro es que hay una cuestión que trabajar que tiene que ver con el poder adquisitivo del salario, y ese es uno de los desafíos que tiene la Argentina. Nosotros, respecto de 2015, tenemos salarios en general en la Argentina que en poder adquisitivo se ubican entre un 15 y un 20% abajo de lo que eran los salarios en 2015. Fuertemente influido eso por los años 2018 y 2019, en que los salarios estuvieron alrededor de 10 y 15 puntos abajo de la inflación. Entonces, allí hay un campo que es importante trabajar, que es en recuperar poder adquisitivo del salario. Eso va a ser importante para la macroeconomía en general, digamos, porque implica niveles de consumo mejores y posibilidad de motorizar la economía. Pero no creo que sea una variable que la inflación que vaya a influir en los niveles de empleo. Yo creo que en el 2022 vamos a seguir asistiendo a un panorama de actividad y de empleo que se va a seguir recuperando, pero esa recuperación requiere también un poder adquisitivo del salario. Y el tema, no sé qué tiene pensado, Ministro, pero el tema es la gran diferencia, la gran brecha, la palabra odiosa, la gran grieta que hay entre el trabajador asalariado en blanco y el que no lo es, ¿no? El seguro. Sí, ese es un tema central. Me parece que el gobierno está tomando nota de esto, el gobierno nacional me refiero a los bonos que se pusieron el lunes sobre todo para jubilados, trabajadores informales y monotributistas. Pero sí, así hay una brecha importante. Nosotros desde la provincia, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Lo primero es trabajar en la calidad del empleo, en la registración. ¿Cómo se trabaja en la registración? Bueno, hay una parte que tiene que ver con inspecciones. Nosotros vemos que las inspecciones, aun cuando no son agradables para los empleadores y muchas veces, digamos, son resistidas y muchas veces se argumenta que en situaciones de crisis inspeccionar no es lo más adecuado, pero nosotros vemos que la inspección laboral tiene resultados positivos, María. Y la informalidad después de la inspección laboral se baja, digamos. Hay muchos empleadores que registran luego de la inspección a los trabajadores. En los últimos seis meses, por ejemplo, de 10.000 trabajadores relevados, digamos, y con una informalidad importante, nosotros vimos una registración de 2.000 trabajadores. Es decir, que así donde hay una inspección también hay una posibilidad de registración. Y después otros mecanismos, los programas de empleo, por ejemplo, que fomentan la contratación en blanco, las mesas tripartitas con sindicatos y cámaras o empleadores. Bueno, estas son las estrategias que la provincia puede llevar para formalizar el empleo y de alguna manera achicar esa brecha que existe o esa grieta que existe entre el trabajador formal y el informal. Bueno, un tema que de alguna manera también lo toca usted, ministro, pero de paso también le cuento a la audiencia, ¿no? Veía cómo Córdoba está pidiendo una mesa para ver qué pasa con la energía. Y Santa Fe la tiene. Santa Fe se ha juntado con la FIFE, para ver, y con la EPE, y obviamente con los resortes institucionales del gobierno, porque si en algún momento hay que hacer cortes para que los mismos no obstaculicen la producción. La verdad que eso es muy, muy interesante. Yo escuchaba, digo, bueno, cómo en algunos aspectos nuestra provincia se punta, ¿no? Sí, y aparte nuestra provincia lo que tiene es un sector empresario y un sector sindical que trabaja mucho en las cuestiones cotidianas o en las cuestiones diarias, digamos. De allí que se puedan instrumentar este tipo de medidas. Lo de la energía es un motivo de preocupación, pero fíjese usted que en el diálogo que tenemos la principal preocupación sigue siendo la inflación, digamos. Ese es lo que nos vienen marcando, tanto empresarios como trabajadores. Lo de la energía, sin duda, se está abordando en esa mesa. Santa Fe está planteando alternativas para el Asoy. Ayer estuvimos en una jornada en Rosario con el Sindicato de Luz y Fuerza y muchos trabajadores de la EPE. Nuestra voluntad es garantizar para las industrias la producción de energía eléctrica. Bueno, son temas que se están abordando, de preocupación, pero que se están abordando. Y yo diría que en un segundo nivel respecto del principal que hoy pasa por el costo de vida o por la inflación. Gracias, Ministro. Un abrazo grande. Abrazo a usted, María. Gracias por la comunicación. Hemos conversado, y creo que de los temas principales, con el Ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, del trabajo de la provincia, obvio.